Es que esa Nissan tiene un motor esa vaina Como mira eso, como suena ese motor A la derecha, acá, Willy, 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 dirección acá Bien, bien, bien Bien Tienes que subirlo por donde Willy, tienes que subirlo por donde está la seña Para que no vayas a golpearla acá Bien, bien Maquiadito, Willy, maquiadito